Hola, vamos a recelar la canción nueva. ¿De quién? El cáncer. ¿Y? El inicial. Ponle la pantalla completa. Ponle la pantalla completa. Bien. Me gusta comer pizza, pizza, dominación de divas, la goleo, la competencia de la muerte, como el tipo por el bicho, me paso el papeo, perrella, entre millón y pico en la arena, no se falta quien me comprena, una cierta expresión, yo no pongo presión, me juro comprando la tierra, tengo una nota tremenda, no me llame que ya vengo a llegar a la jeta, me la avisa por donde está bien, ya en sí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!